Hola, ¿qué tal? Te saludan tus amigos de la banda. Tierra Bocada, de Virgilio Ruiz. Oye, pues la verdad es que yo me siento bien cansado y bien estresado, pero la verdad es que estamos muy contentos porque... ¡Por fin el fin! Te invitamos a que no te pierdas nuestro programa a través de Fantasía TV. ¡Puro Oaxaca, puro pa' arriba! ¡Gracias!